Son salas de nivel inicial muy completas que es lo que se viene trabajando. Son más de 270 millones de pesos en este caso y se van a seguir haciendo otros llamados durante el año. Son fondos nacionales que se gestionó a partir de las actividades que desarrolló el gobernador en Buenos Aires en su momento y que obviamente nos ayudan a avanzar en darle universalidad al nivel inicial. Que nuestros niños de 4 y 5 años tengan, que son los años obligatorios, que tengan la posibilidad de tener todas las comodidades. Así que vamos a avanzar con esto. En este caso es Cafayate, también en Capital, en Tartagal, en Rosario de Lerma, en Cachi. Y así vamos haciendo en distintos lugares de la provincia de acuerdo a las necesidades de la matrícula. Son obras nuevas que te arman toda una sala de nivel inicial con todos los elementos que necesitan los niños para tener su educación. Así que son obras muy importantes para cada una de las localidades. Nosotros a nivel de infraestructura tenemos que seguir avanzando como lo venimos haciendo, arreglando muchos establecimientos educativos que tienen problemas, como ustedes saben, baños, techos, haciendo aprestamiento en distintos lugares, haciendo ampliaciones de escuelas y también haciendo inversiones, en este caso con salas de nivel inicial, para que tengamos a los niños en condiciones para poder avanzar cuando obviamente podamos tener presencialidad.